me cayó ahorita me ayudas a pegarla hola, 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 hola bienvenidos una vez más a Paisa Deportes Live TV el magazine deportivo de todos los jueves a través del facebook de paisadeportes.com hoy con una invitada bien especial le damos la bienvenida a Diana Pineda clavadista antioqueña, varias veces selección Colombia participante de Juegos Olímpicos Diana, bienvenida, ¿cómo estás? hola, super bien y súper contenta de compartir con ustedes este ratico acá hablando de muchas cosas bueno, para que sepas y los oyentes ya están acostumbrados este programa tiene interpretación en lengua de señas siempre dedicado ocho días muy cumplidamente nos acompaña Carlos Areisa a quien le damos la bienvenida Carlos, ¿cómo estás? muy buenas noches un placer ser tanta gente del deporte y bueno vamos a ver qué historias nuevas y qué mundo nuevo nos presenta hoy Diana para soñar construir y nadar bastante tenemos varios interrogantes hay dos que que tengo que apunté porque no puedo dejarla ir sin hacerle estas dos preguntas le damos la bienvenida a nuestra otra panelista normalmente fisioterapeuta periodista Caroline Ábalos Caro, ¿cómo vas? muy buenas noches Checho muy buenas noches a Carlos a Diana y a todos los televidentes a todos nuestros amigos familiares todos los deportistas que nos están viendo por Paisa Deportes Live TV muchas gracias nuevamente Checho por la invitación y a Diana muchas gracias por aceptar estar esta noche con nosotros bueno normalmente esto es de rituales el primero es que ya les voy a compartir el enlace para que lo tengan ahí en sus celulares y lo compartan además con todas sus con todos sus amigos conocidos para que se unan a esta transmisión ya les voy a enviar entonces por acá el link y se fue ahí se fue ya les debe estar llegando listo acá ya les estamos compartiendo en los grupos de Whatsapp en las listas de difusión por favor a todos los que nos están viendo ahí le dan primero en la campanita para que les siga llegando la notificación cada que Paisa Deportes está en vivo y le dan compartir al video para que más personas nos puedan ver esta noche y conozcan un poco más de la vida de Diana Pineda bueno Diana bienvenida clavadista hace cuánto ya yo no ya yo ya no me acuerdo pues desde que tenía seis años más o menos empecé en clavados y ya tengo treinta y cinco entonces ya voy casi para los treinta años de clavada ay dios son muchos años de polisiana si ya estoy que pido que le pongan mi nombre alguna cosa por allá una tablita una colchoneta pero el pozo el pozo de cuadrados tiene nombre o no o no está bautizado todavía no no el pozo no la piscina pues la liga como complejo si se llama César Zapata pero el resto no como cada uno le quiera poner a la piscina bueno no ya a partir de hoy el pozo de clavados Diana Pineda Zuleta si así ojalá bueno Diana con varios olímpicos también cierto y en camino para los para otros si ya yo he estado tres veces en juegos olímpicos y estaba súper motivada o todavía soy muy motivada para llegar a los cuartos ahorita se aplazo un poquito pero entonces es como buscar tener eso como a favor tener más tiempo para entrenar aprovechar nosotros el año pasado tuvimos muchos inconvenientes con la piscina entonces de pronto se nos dio como la oportunidad de tener un entrenamiento más completo y más eficiente ahora con el aplazamiento entonces como tratar de aprovechar eso claro que sí el año pasado estuvieron entrenando en el club de la universidad de Antioquia a las 12 del día yo las quería entrar a esa hora a entrenar ese era el horario normal era el único espacio que nos habían como facilitado en la universidad de Antioquia porque ellos también tienen cursos de natación cursos de clavados y tenían también equipo de rugby subacuático entonces era el único espacio que nos podían como prestar para que nosotros hiciéramos un ratico de entrenamiento y era horrible porque a la piscina solo se podía entrar ya cambiados sin chancla sin zapatos entonces era caminar desde el camerino hasta la piscina de escaldo de neve sol del mediodía y toda la gente como que almorzando y nosotros ahí pasando con el canevito y en vestido de baño para la piscina ¿y cuántos días estuvieron previos a los Juegos Nacionales en esos entrenamientos en la Universidad de Antioquia? No, solo pudimos estar un mes antes de los Juegos Nacionales la piscina en un principio en la liga las reparaciones se iban a tardar un mes entonces dijeron de agosto a septiembre podemos hacer preparación física tierra y ya luego entramos a a hacer como la preparación técnica en el agua y se aplazó se aplazó se dañaron algunas cosas la membrana que estaban poniendo no funcionó se cayó una plataforma y se alargó eso todo el resto del año entonces estuvimos entre Pereira la Universidad de Antioquia Barranquilla y éramos ahí como pasando por todos por todos los escenarios tratando como de de cumplir con los entrenamientos que necesitamos para los Juegos Nacionales Diana yo me me devuelvo un poquitico porque es que a los cuatro años empezaste ya a entraste a piscina a clases pero a clavados porque es que uno primero hace un proceso como de aprendizaje de ir yo por allá me acuerdo todavía que me pegaba de una baranda allá a la nevera que era la piscina de la liga pero tenía como cinco o seis años entonces yo mientras que estaba pegado a la baranda yo me imagino que tú estabas ya por allá tirándote no sé de dónde pero hay algo que me llama la atención es lo primero de ese proceso me imagino que unos niveles pero ya después dice no yo me quiero tirar de allí o ir a nada sincronizado o ir a hacer carreras como pues tan temprano me llama la atención esa elección yo pasé por todos yo pasé primero por los niveles luego empecé no es que no duré yo creo que ni un mes en un semillero de natación y y había muchos cuando eso existía la piscina escuela que quedaba atravesando la plazoleta esa de las banderas y la piscina de clavados quedaba pues en el mismo lugar en el que está pero mi semillero era en la piscina escuela y un día cualquiera la profesora nos llevó a la piscina olímpica de la de clavados para que nadáramos en una piscina un poquito más profunda y de ahí en adelante era de que la profesora tenía que ir a buscar a mi mamá y decirle que yo no aparecía porque iba y me les volaba para la otra piscina entonces ahí fue que metan la nado sincronizado que queda allá en la olímpica y estuve un día en nado sincronizado y al final tuvieron que ir al club de clavados a ver si me aceptaban allá porque nadado sincronizado tampoco era capaz de quedarme quieto me iba para la piscina de clavados a ver cómo se tiraban los niños y de hecho hasta me alcancé a tirar por ahí unas dos veces y caía sentada me dolió horrible pero yo llegaba matada de la dicha porque me había tirado con nado sincronizado te pasó lo mismo que a mí pues no haciendo nado todavía me están saliendo agua por la piscina sí es que era como bueno era ir al principio los entrenamientos de nado sincronizado no son tan de hacer figuras y eso sino que siguen siendo mucha natación y a mí me aburría un montón yo prefería brincar del murito tirarme sentada acostada como fuera pero siempre estaba como brincando y jugando entonces decidieron que no que mejor me llevaran aquí me tenían quietos oiga por acá dice Sebastián que caja Juliana Arias por allá atrás trabajando sí es que todavía por acá están con videollamadas atendiendo niños que tampoco se quedan como que quietos ¿y desde dónde estás originando tú entonces? yo estoy en la salita al lado pero pues como también allá tienen que estar en videollamada entonces eso es como que hablo yo habla 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 ella y se escucha por allá todo lo que pasa en esta casa tan pequeña bueno esta es la realidad de la situación en la que estamos trabajo en casa entonces pues es completamente entendible Diana yo tengo una pregunta alguna vez incursionaste en algún otro deporte bueno cuando yo era pequeñita como pues sí era un poquito no sé necia entonces intentaron como amortiguar esa energía como con muchas como con muchas actividades entonces también estuve por ahí en un semillero de atletismo y tal pues pasó como lo mismo que me pasó en natación estuve sin mucho dos tres clases y me aburrí y me tuvieron que cambiar otra vez para la piscina lo lo tuyo eran las alturas si como que así no quisiera en mi casa y de repente yo tampoco es que estuviera muy segura pero terminaba siempre allá entonces allá allá me quedé bueno para para nuestros televidentes para ponerlos también un poco de contexto Diana practica la natación clavados en la piscina en la que llamamos la olímpica en el complejo deportivo en unidad deportiva Canacio Girardot los clavados vienen en varias alturas creo que es hasta los tres metros de ese trampolín que tiene como rebote y de allá hacia arriba es plataforma que es en concreto siendo la más alta los diez metros ¿cuál es tu especialidad Diana? Pues yo ahorita hago solo trampolín en algún momento mucho tiempo hice plataforma y trampolín y de hecho yo creo que me gustaba más entrenar plataforma y competir plataforma pero pues yo he tenido ciertos problemas con los hombros entonces hace no sé como diez quince años me luxe la primera vez el hombro tuve que parar de hacer plataforma un tiempo de hecho eso se alargó hasta una cirugía y después volví lo volví a intentar pero me pasó algo súper parecido y definitivamente me quedé en trampolín y ahí ya llevo no sé como siete ocho años haciendo únicamente trampolín seis le tengo le tengo le tengo una fisioterapeuta también para eso pero la siguiente pregunta perdón claro perdón claro que la lesión viene de que en la plataforma normalmente hay unos saltos que son se paran sobre las manos o de dónde viene la lesión no era más en las entradas al agua yo pues yo no sé si tendrá que ver que yo soy hiper relaxa pero pues en la entrada al agua desde diez metros muchas veces lo que pasaba es que el el hombro me terminaba de dar la vuelta pues se me soltaba la mano y pues las entradas son no sé si se ve acá y detrás de las orejas y lo que pasaba es que se me pues me terminaba la vuelta no sé como y se me subluxaba y ahí se puede generar como el desgaste y al final me tuvieron que operar y hace dos años otra vez me tuvieron que operar el mismo hombro porque me pasó algo súper parecido pero ya estaba muy inestable muy aporriado prácticamente me tuvieron que reconstruir yo no sé te estaba preguntando que habías tenido en esta carrera deportiva tan larga muchas lesiones entonces bueno ya nos mencionaste lo de los hombros nos explicaste por qué y qué otras lesiones puede ha sufrido o pueden sufrir los los clavadistas en clavados pues la mayoría la molestia principal son como los hombros los trampolistas de repente las rodillas también como por el brinco y los tobillos y los plataformistas son más de hombro de cuello de muñecas como por el impacto en la entrada al agua sobre todo pues es más en trampolín se puede generar más rodilla y tobillo como por por el rebote en la tabla y ya los plataformistas y son más como la espalda los hombros pues como más en el tren superior las lesiones pero generalmente no son muchas son muy repetitivas pero no son pues que uno diga no sé todo tiene todo el cuerpo lesionado bueno aprovechamos para ir saludando a la gente que se va conectando al programa saludamos a luis domínguez creo que es compañero y colega de la cor a juan esteban de la universidad cooperativa y chavet cristina ortiz desde envigado que no falla saludos por acá wilper urrego también felicidades mis amigos son los mejores ahí viene quien es wilper urrego quien es caro bueno y falta la mamá de caro y falta mi mamá que también está ya por ahí bueno la mía está aquí detrás que por favor la invitemos un día al programa pero es que se conoce toda la historia de los deportistas también sí Diana bueno hablamos ahorita de ese inicio ya llevas tres Juegos Olímpicos empezaste con Beijing Sidney no yo empecé en Sidney y pues en realidad yo llevo tres Juegos Olímpicos pero llevo cinco ciclos Olímpicos solamente que pues en el 2004 fue la primera vez que me que me operaron la el hombro entonces ni siquiera pude pues como alcanzar estar en el preolímpico ni ni nada porque ese año sí estaba empezando como con la parte de de tener más grave dificultad en plataforma y fue cuando me lesioné y ya fui a a a ¿cuál seguía? a Beijing y y unos mesesitos antes de Londres me enfermé me dio anemia y tuve que parar y tampoco pude ir a a esos Juegos Olímpicos y ya pues volví para para Río ¿y cómo te ha ido en el Juegos Olímpicos? yo con Carola ¿y allá? no nos encontramos en Londres no 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 alcancé a ir no pues en realidad me ha ido muy bien clavados para poder llegar a los Juegos Olímpicos hay que pasar por un Preolímpico y y el Preolímpico para pasar como directamente a los Olímpicos o estás entre los 12 primeros del campeonato mundial anterior a los Juegos Olímpicos o entre los 18 primeros de 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 la copa del mundo en el año de los Olímpicos entonces realmente hay que estar en muy buen nivel para llegar a los Juegos Olímpicos y ya dentro de los Juegos Olímpicos es súper parejo pues así como puedes estar entre los 12 finalistas fácilmente puedes salir pues es de de estar todos como en un nivel tan parecido que de hecho en los Juegos Olímpicos pasados en la prueba de plataforma de hombres el que pasó a la semifinal en primer lugar en la semifinal quedó en el lugar número 18 pues entonces es es de que estar después de estar en los Juegos Olímpicos ya es o sea es un nivel tan parejo que que todos los resultados son buenos estuve en los en los dos últimos pues he estado entre los 19 de hecho yo no alcancé a pasar a la final por décimo me hacía la semifinal por décimo y en los de Beijing me pasó algo parecido en los de de Sydney me acuerdo de que pero sí que como entre los primeros 20 25 pero en esa vez a mí me dijeron vaya disfrute aprenda y yo creo que fue lo que hice la vieron por allá que se montan en canguro Diana ¿cuántas mujeres de tu nivel hay en Colombia en este deporte? no sé pues en este momento pues que tengamos como posibilidades de estar en el preolímpico yo creo que dos así que Rizalda de Manizales sí Vivi y y yo en juveniles pues vienen muchas niñas que pues que pintan bien tienen buena dificultad tienen buena técnica y lo que les falta es como esa parte de fogueo y de experiencia pero yo diría que es que las mujeres todavía no no hay como como lo que hay en este momento en los hombres que es tanta competitividad hay grupos grandes que que se pueda como que generar ese ese ambiente de de querer siempre ser mejor que el otro entonces como hay muy poquitas mujeres yo creo que todavía por eso se ha dado como el nivel que que se espera que se dé más adelante pero yo creo que hay buenos proyectos en las niñas que hay bueno hay que aclarar que actualmente están clasificados Sebastián Morales y Daniel Restrepo ¿cierto? y están y están en proceso Víctor Ortega Sebastián Villa y tú sí yo creo eso es como el grupo que tiene ahorita mayor opción de de alcanzar el resto de cupos que Colombia espera para los Juegos Olímpicos con los dos que ya hay en trampolines en varones lo que se espera es no entre o sea lo que he entendido yo es que no se los van a entregar todavía a ellos precisamente como para generar más esa competitividad y tratar de de subir más el nivel entonces está todavía como los dos cupos están como abiertos pero si se dan las cosas como se han venido dando estos últimos años y estas últimas competencias y son ellos como los que podrían pues como plantar ahí el nombre en los Juegos Olímpicos y de los que quedan Sebastián Villa de hecho el año pasado en el Mundial estuvo a súper poquitos puntos de pasar a la semifinal y Víctor ya ha sido semifinalista Olímpico entonces yo creo que también son ellos como los los nombres más opcionados para para repetir Juegos Olímpicos por acá Jerry Jarramillo dice Diana eres la mejor y a Diana Sovejía también Diana cuéntanos cómo has hecho tú para mantener tu forma física en esos tiempos de cuidados en casa bueno nosotros tenemos un plan como muy general que nos ha ido enviando el preparador físico de la liga de natación entonces seguimos esos planes diarios también tenemos sesiones con el entrenador del club y yo aparte hago también una hora diaria como de entrenamiento muy general también porque en la casa es súper difícil tener algo más específico y más para clavadas entonces es como tratar de hacer tres sesiones corticas diarias de ejercicio y también hacer visualizaciones imitaciones y un poquito como de abdominales más como más que se utilizan más los movimientos de clavadas bueno dice Juliana Arias que para que vean cómo viven los escravos del sistema o sea que por ahí ya también está en sintonía así estamos todos a propósito de eso Diana una de las preguntas que tenía yo guardada es cuántos saltos hace uno en un entrenamiento que yo pienso es como en las escalas no en la tirada y no en las escalas pero bueno los que los que hacen trampolín generalmente hacen mayor volumen de saltos lo que se espera es que en una jornada se hagan al menos 100 100 clavados ya se va a doble jornada en 350 180 y los plataformistas si hacen muchas menos repeticiones pues porque la caída desde 10 metros es como más exigente y más genera más fatiga entonces los plataformistas cuando hacen la jornada de saltos de competencia que son los que los que son desde 10 metros si estarían máximo siendo 38 40 clavados por jornada pero clavos específicos pues de competencia y pues como que la idea sería tener muchas más repeticiones pero por ejemplo acá en Medellín es un poquito complicado como mantener esas repeticiones diarias porque un día llueve otro día se ve un calor horrible otro día nos saca el salvavidas porque hay rayos entonces pues es como que es tratar de mantener esas repeticiones pero a veces si se hace como imposible bueno lo que pasa ya hice la cuenta ahí por encimita entonces serían 5 mil mensuales por un año son 60 mil y por 25 años ahí está la cuenta más o menos brinconcito este Diana llevo más clavos que horas en esta vida la dinámica de subir las escalas es lo que a Checho más le le preocupó como en bicicross en bicicross también va en la pista 35 40 segundos y después vuelve y suba las escalas vuelve y suba las escalas aunque no son tantas Diana una vez en el programa tuvimos un invitado a Javier Zapata y él se tiró en su bicicleta desde la plataforma de 10 metros ¿tú cómo lo viste o estuviste ahí presente en ese momento o cómo ves esa esa hazaña de Javier o el daño pues nosotros le dijimos que él fue el que dañó la posición seguramente sí yo sube de hecho fue como un show o algo así que iban a hacer en la liga y a nosotros pues a nosotros lo que nos parecía como más difícil era la subida a las escalas en la bicicleta porque es que también subió las escalas en la bicicleta y esas escalas para nosotros son tediosas subirlas a pie subirlas en la bicicleta era como que ay este se va a matar antes de llegar allá para poder tirar y cuando se tiró pues sí también todos éramos como en la expectativa de cómo iba a caer si iba a soltar la bicicleta si iba a caer con la bicicleta si se iba a porrear pues cuando cuando cayera el agua con la bicicleta si no se quemaba se daba con la bicicleta entonces sí ese día fue como de todo súper expectante saber qué iba a pasar con él sí pero Diana ahorita que hablábamos de mujeres yo recuerdo también a esta chica no sé si es la novia de Juan Guirrión a Carolina Carolina Madrigal Murillo ella se fue a hacer ahorita y como está como muy de moda y pues porque también pagan súper bien que los clavadistas consigan contratos en cruceros o en o en circos como de temporada entonces ella y Juan Guillermo consiguieron un contrato en el que iban hacían clavados clavados hacían como shows de baile y y están entre cuatro o seis meses en en unos cruceros y pues les pagan un montón de plata y ellos decidieron que pues que eso era lo que querían pues aprovechar lo que lo que saben de clavados y aprovechar para tener como un ingreso mayor ¿y tú te has visto ahí en esas o no? pues por lo de las tiradas y la plata pues de pronto pero es que pero es que yo creo que yo no soy tan o sea como que es que además tienen que aprender unas coreografías y tienen que hacer como show y yo no soy como tan si solo me tengo que ir a tirar seguramente voy y me tiro pero si tengo que además bailar y disfrazarme yo creo que no sería capaz aunque pues no sé de hecho si me lo han planteado varias veces pero he tenido como prioridad las competencias y tratar de de estar atrás de los Juegos Olímpicos y por eso pues como que nunca una respuesta positiva pero si lo pienso muy bien muy bien no sé yo creo que si me costaría por esa parte de tener que hacer show y bailar y disfrazarme ella es más sobria ¿cierto? Diana sí Diana tú a la par de tu carrera deportiva también has pues te has preparado académicamente has aprovechado pues como estos espacios o este recurso de estudiar sí pues yo yo creo que yo con los años que he estudiado me he hecho por ahí tres o cuatro veces una carrera y llevo yo creo que por ahí dos años aplazando hacer prácticas profesionales para poder obtener como el título de ingeniería civil y este año precisamente estaba pensando en que después de los Juegos Olímpicos por fin iba a poder hacer la práctica y poder como obtener el título pero pues otra vez está como veremos por lo del aplazamiento de los Juegos Olímpicos aunque sí tengo pues como algunas cosas ya organizadas para tratar de adelantar eso y graduarme antes de de tener que terminar como el ciclo que que quiero terminar en estos en estos en mirada a estos Juegos Olímpicos entonces ahí estoy como organizando todo ya no en la nacho yo llevo como 10 años estudiando en la nacional ah bueno aquí la que yo me demoré 12 años ustedes no no había falta ya que tengo ya representado ahí los clavados están en en juegos universitarios en las universidades que son mundiales o no has soñado la oportunidad si están universidades y de hecho después de que fui a Beijing ahí apenas estaba como empezando la carrera y como que hice todo el proceso para buscar ir a a la universidad pero pues como que se truncó por un montón de cosas porque no sabía como se tenía o sea clavados en Colombia pues somos súper poquitos y en ese momento yo era como la primera que iba a a buscar ese como ese recurso de representar una universidad y en el deporte de clavos entonces como que en medio de las averiguaciones de conseguir los recursos y de poder conseguir como los avales se me pasó el tiempo y cuando ya como que pude juntar todo ya había pasado el proceso de inscripciones que si no lo podía hacer y ya después de eso pues lo que si eso sirvió para que cuando Víctor estaba estudiando en la universidad de AFID ya estuviera como más información y él sí alcanzó a estar en una universidad representando a AFID y haciendo clavados hablando de universidad de Checho nos contaba Mónica Saray que ella siendo nadadora artística participaba como en natación carreras por su universidad ¿has hecho tú también incursión en otras modalidades de la natación en algún momento? No yo bueno yo hubo un tiempo que como para complementar el entrenamiento de clavados y para hacer como la parte de cardio y eso estuve nadando en el grupo de Never y me tiré por allá en un departamental pero es que definitivamente yo creo que eso como que no era lo mío a mí eso no me generaba tanta competitividad y yo me tiraba como de paseo y eso entonces no yo dije no soy no eso para que yo mejor entreno y hago las hereditas que me ponen pero como que para competirlo eso como que no me generaba tanta motivación como la que me motiva por ejemplo o la que me da clavados cuando me toque parar y la adrenalina y eso no ese día era como de yo me voy a tirar porque se me dijo que me tirara pero en realidad no es una cosa como que me motive bueno saludamos a Juan Carlos Botero a Verónica Restrepo que se recorta desde la ciudad de Cali María Victoria Vázquez desde Envigado hablabas ahorita de Neve ¿quién es su entrenador? mi entrenador en clavados es Jerry por eso fue que dijo que era la mejor porque eso es puro bueno y él porque yo recuerdo que aquí una una escuela en incidente que fue ¿quién? ¿quién fue? sí clavados clavados de Antioquia yo creo que lo lo armó fue pues lo que hay en este momento en Antioquia y lo que somos técnicamente si se lo debemos a él fue el que trajo a Colombia y a Medellín la disciplina y muchas cosas pues que acá no había la técnica y eso pues como la forma de entrenar la metodología y yo creo que pues que eso fue lo que partió la historia de clavos en Colombia desde que él está es donde han habido participaciones en todos los Juegos Olímpicos desde el 2000 antes de eso solamente creo que Colombia había participado dos veces en Juegos Olímpicos enclavados con un señor que no me acuerdo como se llama creo que Diego algo y había ido por allá en los 80 entonces desde que está FU y el proceso que él hizo es que Colombia ha estado en Juegos Olímpicos y en Mundiales continuamente ahorita todo lo que aprendieron de los entrenadores que hay en este momento es como lo que se está trabajando y también pues han venido entrenadores de otros lugares en un tiempo que estaba Alfredo Borges que es un venezolano pasó también por acá en Rueda de México y pues como que los clavos se han salpicado de muchas buenas técnicas pero como que hemos mantenido eso que ya nos había enseñado FU era chino cierto si chino gordito y Jerry practicó fue pues como discípulo de él o si Jerry de hecho Jerry y yo entrenábamos juntos y yo creo que él fue el que hizo que me lesionara la primera vez por ahí que escriba que él fue el de la culpa cuando los entrenamientos estaban como ya cansoncitos y ya estábamos como un poquito no sé desgastados decíamos que íbamos a ir al baño y nos volábamos por allá a conversar y en una de esas fue que cuando volvimos me aporríe pues como que la primera vez y ya de ahí pues ya fue que empezó todo Diana ¿qué haces en tu tiempo libre? yo trato de leer mucho me dio por meterme bueno ahorita que estamos como en en esto del confinamiento como ya si tengo mucho más tiempo libre estoy aprendiendo a tocar guitarra pero está un poquito complicado porque es como que manejar cosas muy diferentes a las o sea en el clavado tengo que mover todo el cuerpo y ahí solo tengo que mover los dedos que los dedos son los que menos muevo en clavados por ejemplo pero me entretiene leo y ando pues como que busco como en qué ocuparme pues ¿y sos jugolerita o no? pues yo de vez en cuando veo fútbol no mucho y porque pues como que no soy capaz de mantener así la atención tanto rato pero si veo fútbol sobre todo cuando voy a Medellín y y ahí está veanlo ahí hincha del poderoso hincha del poderoso muy bien muy bien te hace la mejor razón Caroline es hincha del poderoso que le regalaramos a Diana listo Diana tú eres hincha del poderoso mi papá es hincha del poderoso Carlos es hincha del poderoso mi papá también tu papá lo que es hincha del poderoso entonces Dianita atenta a la pantalla ¿ya la están viendo? todavía no ahora sí todavía no ahí va hola Diana ¿cómo estás? se habla Andrea Ricorte quiero felicitarte por toda tu carrera deportiva por todo tu logros que te has alcanzado por la presentación que has hecho en nuestro país también espero que puedas seguir disfrutando de tu país por el Medellín te mando un abrazo muy grande y muchas felicitaciones ahí está un abrazo poderoso voy a empezar a rotar eso en la familia para que me ahí te llegó ya para que me envidien más por ahí por ahí vimos ¿quién es? ¿tu mamá con camisa del rojo o quién? sí es que mi mamá mi papá mi hermano mis primos no solamente mi hermano menor es hincha del nacional de resto es pura gente hincha del Medellín de hecho yo tengo una tía que tiene 12 hijos y los 12 son hinchas del Medellín y eso cuando hay partidos finales es la locura en esa casa no podía ser la familia más perfecta es perfecta eso o no Diana mucha salud después de Ricaute él muy muy amablemente dijo claro yo sé quién es y me llama la atención pues como lo que hace y pues no duró en ningún momento enviarte el saludo voy a mandar el video por allá con la familia a todas partes compártalo porque eso solamente se logra en Paisa Deportes Live TV hay muchos deportistas que se admiran mutuamente y no se conocen y este espacio ha sido para eso para para que se conozcan para que compartan ese esa esa parte de ser humano que es lo que más lo resalta a ustedes porque es que ustedes pueden ser los campeones de lo que sea tener las medallas que sea pero lo que permanece lo que queda y el legado que ustedes dejan es lo que como son lo que son como seres humanos y y mira que eso es lo que tú reflejas yo nunca he trabajado para Diana y me parece una persona espectacular siempre me ha parecido muy muy sencilla muy noble y eso es lo que se refleja ahí en ese momento gracias a propósito a propósito de Ricaurte a quien le reiteramos el agradecimiento también 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 he formado profesionalmente administrador de empresas y ha mostrado durante este tiempo en Medellín también ese carisma a Diana yo la tenía como una persona muy tímida Diana o muy callada no sé pero estoy viendo otra cosa acá lo que pasa es que después de que me den confianza hablo hasta que los aburro ¿cómo son las concentraciones? ¿quién es ahí el chacho o eres tú? no pues lo chévere es que bueno como somos muy poquitos como que cada uno tiene un papel fundamental en el grupo entonces cuando hay que ser serios pues soy yo cuando hay que echar chiste Morales es súper súper alegre Sebas es como más es un poquito Villa es como un poquito más calculador más organizador de 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 muchas cosas Daniel la música estamos apagaditos Daniel arranca con la música y y prende como que el entrenamiento y así nos vamos yendo pues yo creo que que todos como que nos complementamos y nos ayudamos cuando esas concentraciones son tan largas y tan tediosas pues de que todo el tiempo estamos en la piscina en el gimnasio en la piscina en el gimnasio y y cuando vayamos a descansar somos otra vez viéndonos como nosotros mismos entonces si hay un momento en el que necesitemos espacio pues como que entre todos tratamos de de darnos ese espacio y cuando es para estar juntos tratamos también como de acompañarnos Diana ¿llevas la cuenta de los países que conoces o no? no hace yo no me acuerdo si fue el año pasado en una de las competencias eh Villa Guerrillo estábamos tratando como de de hacer la cuenta de cuántas ciudades del mundo conocemos y y como que llega al punto de que uno se pierde y y es mejor decir que ha estado en muchos lugares a tener que decir como un número nombrarlos sí hace tiempo no pregunto esto pero eso siempre me queda curiosidad eh qué comidas eh has probado en otros países que te han encantado y cuáles han sido como las más horribles en qué lugares no sé es que yo para la comida soy un poquito como exigente no sé como fastidiosa eh lo que siempre pues siempre siempre me acuerdo es que la primera vez que fui a China nos nos dieron en un plático como una una culebra como frita pero y eso sabía chévere lo feo fue cuando nos trajeron en una coquita eh la pielcita de la culebra como en un caldito y ahí sí eso sí como que entonces ahí está como que la cosa como lo más exótico y que me perdió más como más rico probar pero también como lo más desagradable estuvo en como en el mismo momento a la misma hora en el mismo país Sancochito de Bagre Sancochito de Bagre a propósito del Bagre se conecta por acá Rápiz Rodríguez el atleta de los 800 metros no sé si anda en Puerto Rico o si ya regresó a Rápiz un saludo y sabe que Cristina Henao debe ser el mejor también me imagino que está haciendo alusión a a Jerry a Jerry ah seguro Juan Diego Valencia también se conecta desde el municipio de de Sabaneta Diana la otra pregunta que te decía yo es que cómo se ve el mundo al revés donde es que todos los días uno ve el mundo al revés y ustedes ya llevan tres típicos de años viéndolo así no pues es es depende de la perspectiva por ejemplo yo cuando estoy saltando yo veo como que todo está como debe estar y de hecho hace poquito estaba hablando con 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 pues con una de los psicólogos del comité olímpico del ministerio del deporte y me preguntó algo como parecido y y yo lo que le dije es que cuando yo cuando yo estoy en el aire y estoy como dando las vueltas yo no siento que sea yo la que da las vueltas sino como que todo me pasa me pasa todo yo estoy quieta y como si todo me estuviera pasando y y así es como como que listen puede que que lo que lo pueda escribir como que está el mundo al revés o que yo desde siempre he estado al revés no sé entonces el cuyo está el derecho el cuyo está el derecho ese es tu mundo eso claro sí Diana y ahorita hablabas pues de 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 tu familia en te mencionaste el hermano menor que me imagino que es cabezón porque como le decían no no se ha hecho el nacional entonces le decían alguien más de tu familia está también en el mundo del agua no cuando estábamos pequeñitos pues a mi mi hermanito yo estaba en natación y él estuvo como en clases de karate pero no pues no siguió y después pues todos juegan fútbol y él también intentó como jugando fútbol pero pero al final se dedicó solo a estudiar y a conocer gente y y el el cabezón que ustedes dicen también lo metieron a clases de natación pero él sí tenía como una otitis crónica o algo así y no pudo seguir y al final pues también se se dedicó pues solo a estudiar y ahorita ya terminó de estudiar primer que yo y ya pues estaba trabajando y así pues pero no se dedicó con ningún deporte bueno Diana ya en la semana pasada la latina dio una fecha tentativa al mes de febrero para campeonato mundial o copa mundial campeonato mundial ¿cierto? copa mundo copa mundo copa mundo la copa mundo de clavados bueno ya después de cinco ciclos olímpicos yo me imagino pues que este se vive diferente cuando ya está uno con una madurez deportiva como lo está viviendo a pesar de que se alargó pues porque me imagino que todos contamos con que fueran juntos yo yo desde los olímpicos posados ya tenía como como la expectativa de ir terminando la mi carrera deportiva pues la la otra si no sé pero pero por lo menos mi carrera deportiva si estaba como ya buscándole como el final y y pasó lo de que llegó Paco el mexicano y yo ya estaba como como que iba a entrenar por como por cumplir y y porque ya sentía de muchas pues como de muchas formas que estaba cansada de de clavos o por lo menos que como que había algo que que no me dejaba tener una motivación completa y él llegó con la esposa y pues me echaron el carretazo y dije bueno voy a empezar este otro ciclo pero como sin mucha expectativa como buscando vivirlo de una forma muy diferente como sin tanto sin tanto estrés sin tanta sin buscar eh medallas por ejemplo o sea como buscar disfrutarlo y y si estaba pretendiendo ir terminando eh la carrera era como verlo de una forma diferente disfrutarlo y empezar a verlo de cualquier forma pero diferente a como lo había visto siempre eh y y me empecé a ir como súper bien pues me empecé a ir mejor que en que en ciclos anteriores entonces eh decidí que iba a ir como como paso a paso entonces me empecé a poner metas eh más corte como a más corto plazo tratar de de sentir mucho eh de de disfrutar mucho las competencias y y terminé llegando a los cuatro años pues de de completar el ciclo y ahorita cuando dijeron no es que se aplazo un año más yo ay huepucha se me aplazo todo el plan otra vez pero entonces estoy como en lo mismo como en disfrutar las cosas que van pasando pues esto es una cosa que 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 muy poquita se le va a pasar a uno que le aplacen unos juegos olímpicos un año pero también es verlo como dije al principio como una nueva oportunidad de de encontrarle cosas positivas y y de seguir eh pues si es de seguir un año es de seguir disfrutándolo un año más y de buscarle como el buen ambiente y la y la alegría al al deporte los medellitos que dure bueno eh caroline discúlpame un segundito porque bueno son las siete y cincuenta vamos llegando a la hora de de programa pero carlos tiene un compromiso enseguida también con la liga de con su liga eh personas con discapacidad auditiva pero aquí tenemos un ritual antes de despedirlo y es la 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 seña de cada uno de nuestros deportistas y de nuestros invitados carlos el momento de despedirse y de mostrarle a diana cómo es que va a ser desde allá arriba bueno vamos a eh esta ah ya sí no sé como si me estuviera haciendo las linecitas de expresión exacto entonces repite conmigo esta es la seña de seña 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 a mí esto ya esto muy bien ahorita la volví la hago la voy a ensayar antes de antes de brincar bueno seña gracias gracias un programa caroline gracias tal vez y diana aunque placer conocerte y me gusta una frase que decías ahorita que es el paso a paso disfrutar cada día un paso a paso y disfrutar creo que esa es una clave de disfrutar lo que uno hace con el mundo al revés para otros pero con el mundo al derecho para uno esa es la la tergio una feliz noche caroline una feliz noche y nos seguimos en casa diana que placer conocerte muchas gracias igual charlos chao muchas gracias y nos vemos en ocho días buena verte ahí también en tu en tu compromiso bueno chao carlos por acá estaba yo brumjeándome el instagram de diana diana pinesul con zeta pero lo que me llamó la atención fue algo que se llama atleta sport town 10 y yo pensé en mi ignorancia que era algún tipo de material de vestidos de baño de caneos no sé yo dije no que será ese y me metí súper curiosa que es sport town 10 diana sport town 10 es una marca de comida rápida hamburguesas deliciosas súper buenas las papitas con cositas son súper ricas la filalfia súper buena no es una marca de comida rápida es un restaurante de comida rápida que es como que la intención de ellos es además de de la comida es apoyar deportistas a que puedan lograr como sus objetivos y metas en cuanto a lo deportivo entonces ellos tienen un programa de atletas sport town en el que dan apoyo económico logístico como lo que vos necesites para complementar tu 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 deporte entonces si necesitas apoyo para para sostenimiento en entrenamiento ellos te ayudan si necesitas algo para como comprar algo que sea súper necesario para poder hacer tu deporte hay otros deportistas hay de badminton de fútbol de crossfit entonces si necesitas una raqueta si necesitas algún implemento que te ayude a mejorar tu calidad deportiva entonces ellos ellos se ayudan y ahorita están con las ventas que están haciendo también están apoyando gente pues que no tenga en este momento como como capacidad para para sostentar sus necesidades básicas entonces parte de las ventas de los restaurantes son para ayudar a personas que en este momento de pandemia lo necesitan no sé si es Simón se llama el dueño Simón Rodríguez Simón Rodríguez porque él es una campaña nos hemos sentado con él varias veces el restaurante está cerca al Lleras y otro en Laureles a él también vale la pena también resaltarle la labor que viene haciendo de apoyo a deportistas Diana nosotros bueno parte de eso también de esta de de paisa deportes light tv es resaltar destacar también valorar como públicamente todo eso que hacen ustedes como como deportistas porque a pesar de que lo disfrutan al final sale siendo un sacrificio porque es que son muchas horas de trabajo son muchas horas de trabajo ahí me escuchas bien si ya si que que lo que parte del reconocimiento que hacemos en paisa deportes light tv es precisamente como demostrar por eso hacía la cuenta ahora son 60 mil saltos al año más o menos yo creo que tú no lo habías hecho si no con todas las cuentas que me toca hacer para si ganó las materias después de mí hacer una más no eso que se ingeniera y mueve los números sí sí es una es una un reconocimiento que así la esposo no tenga tu nombre a mí me mencionan clavados y la verdad aunque he estado en el deporte los últimos años tu nombre es el que resuena cada que uno habla de clavados en la rama la rama femenina Diana de verdad que es un es un es muy meritorio pues el reconocimiento eres una embajadora de tu deporte eres una embajadora del país en el mundo y eso es algo que nadie te va a quitar nunca como dicen a uno nadie le quita lo bailado eso eso lo tienes tú el legado lo dejas tú y ojalá detrás de ti ese relevo generacional sea más grande y lleguen a ser incluso a ser más cosas de las que tú has hecho porque tú ya les abriste el camino y llevas 25 años entregando tu cuerpo tu corazón tu mente todo para estar estar donde estás en ese momento y que los clavados femeninos de Colombia estén donde están en ese momento gracias a ti Diana aprovecho aprovecho para unirlo con la con lo que decía Caro porque tú pues ya mencionabas que quizás sean tus últimos Juegos Olímpicos vas a tener a Jerry de colega o definitivamente tira la toalla como dices por ahí hacia la ingeniería o te ves como entrenadora o en la parte administrativa que has pensado pues bueno yo creo que llegar a dejar de lado totalmente clavados pues sería como súper difícil y y no 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 me veo como como tan alejada tanto así como ser entrenadora entrenadora no sé porque pues tampoco me lo planteé mucho y de hecho muchas veces como que renegué de esa labor porque pues yo sé los tediosos que somos los deportistas pero yo sí tengo como muy claro que pues como que lo que he aprendido y lo que he experimentado con clavados lo mejor es como retribuirlo y la mejor forma de agradecerle al deporte lo que es hoy es como entregando un poquito de ese conocimiento y esas experiencias entonces sí de hecho ya tenía con la liga como un proyecto o bueno la liga tiene un proyecto que se llama CIFAR que es el centro de iniciación para el alto rendimiento entonces ya sí tenía como como proyecto después de los Jujos Olímpicos empezar en el CIFAR como ya lo había hecho hace algunos años cuando estuvo funcionando para clavados y retomar eso y empezar como a transmitirle ese conocimiento a los niños y buscar que clavados crezca y se siga desarrollando de buena manera como se está haciendo pero ahorita como con la experiencia que tenemos los deportistas que hemos podido representar a Colombia entregar un poquito más cuando yo estaba pequeñita los entrenadores sí habían sido clavadistas algunos algunos no pero no habían tenido la oportunidad como de de estar en una competencia en unos Juegos Olímpicos en un Mundial y nosotros que ya tuvimos esa oportunidad sería súper chévere transmitir esa experiencia a los niños que están empezando y motivarlos como de alguna forma para que para que siempre tengan como unas metas súper altas entonces pues sí me gustaría hacer eso no sé si si me voy a quedar de entrenadora siempre o si va a ser pues como solo en la parte de iniciación pero sí tengo como súper claro que que lo que quiero como entregar como en forma de agradecimiento es el conocimiento que he adquirido en estos años de de deporte nos dice por acá Mónica Cortines hola pinis o primis quién es pinis lo que pasa es que como que pues mi apellido es Pineda y no sé de cariñito me dicen pinis pinis pine pinis pues así como en diminutivo pero es de cariño bueno Juan David Puerta se reporta desde Miami Florida le manda un saludo también vamos llegando al final Caroline y Checho muchas gracias Diana de verdad que vuelvo y te repito una admiración total siéntete muy orgullosa de la carrera profesional que tienes ser deportista de alto rendimiento es una un una carrera que pocos hemos podido pues pocos han podido enfrentar y como con tan con tanta altura como tú muy pocos también ¿cierto? muchos deportistas que son élite que pertenecen a deportes olímpicos y y a pesar de eso nunca han tenido la oportunidad no han llegado al nivel para estar en unos fuegos olímpicos entonces eso yo creo que lo tienes tatuado en tu piel eso eso no se olvida eso es no yo creo que es en un costado ¿cierto Diana? es por acá por acá a un ladito muéstralo muéstralo no pues como muy apart no es como es que no sé es como entre el estómago la cintura la costilla sí es en un costado de hecho se ve cuando tú estás en en el traje o en dos piezas entonces es algo que yo sé que como deportistas se convierte en un punto de partida para continuar dejando ese legado porque esa es su misión ese es su legado y para adelante Diana es añadidura el otro título que estás esperando es un premio también y es muy difícil alternar las dos profesiones pero esta la ha sacado adelante demasiado bien muchas gracias por aceptar la invitación a Paisa Deportes Live TV a todos los que nos están viendo recuerden que estamos todos los jueves a las 7 de la noche Checho siempre nos va sorprendiendo con con deportistas de mucha altura y sobre todo con una gran calidad humana Diana un abrazo espero que nos podamos ver pronto muchas gracias muchas gracias por la invitación y a Checho que es el primero que uno ve cuando hay hasta un chequeo de clavos es el primer periodista que llega a cubrir las competencias de todos nosotros Diana soy un admirador y siempre he progresado pues el respeto y la admiración valga la redundancia hacia ustedes para ir terminando entonces Lina Marcela Palacio le dice le declara también su admiración total que eres una deportista íntegra y comprometida de mi parte también creo que muy pocos deportistas han hecho 5 ciclos olímpicos Diana que por ahí siéntete histórica yo espero que continúala viendo allá en las piletas también uno de los sueños pues que tiene uno como desde afuera es que algún día se decían por techar el polo de clavos para poder tener una competencia un campeonato mundial el agradecimiento el programa queda montado en facebook más tardecito lo montamos en youtube para que lo multipliquen van a estar a través de nuestras redes sociales arroba paisa deportes en facebook instagram y youtube diana nos despedimos mis gracias enseñas es así y si quieres nos dices finalmente tus redes sociales para que quienes nos vean te sigan mis redes sociales diana pinesul todo diana pinesul en instagram en twitter en facebook también hay una página que se llama así y no de verdad otra vez muchas gracias por la invitación y quedo acá en este espacio en el que podemos conversar como sin tanta sin tanto protocolo vale nos vemos en ocho días jueves siete de la noche chao todos gracias chao